Último momento, Australia prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años, esto podría cambiarlo todo ¿Te imaginas que en tu país, a todos los menores de 16 años, se les prohíbe ocupar las redes sociales? ¿Crees que sería algo bueno o no? ¿Y crees que tu gobierno se atreva a hacerlo? ¿Afectaría la libertad de las personas? ¿O en cambio sería algo bueno? Porque es asegurado que las redes sociales, para algunas personas son tóxicas y hasta peligrosas Incluso a personas mayores, adultos, no solo a menores Bueno, esto lo acaba de hacer Australia Acaba de prohibir a todo menor de 16 años, ocupar las redes sociales Convirtiéndose en la ley del internet más estricta del mundo Como es un tema bastante complejo y no es tan difícil de hacer La orden ya está, pero la prohibición, tal cual, entrará en vigor en los próximos meses Eso sí, cuando ya haga efecto, se multará hasta con más de 30 millones de dólares a las empresas que no cumplan esta ley El primer ministro de Australia dijo que esta ley era necesaria Para proteger a los niños y jóvenes de los daños y los peligros de las redes sociales Y que el gobierno había escuchado a los padres de familia que están tan preocupados Por el efecto que puede tener las redes sociales en los niños y en los jóvenes Eso sí, los críticos ya han alzado la voz Asegurando que esto quita la libertad a las personas Además, que esto afecta también en la privacidad e incluso en la conexión social de la gente Y es que te explico ¿Por qué un gobierno tiene que decirte qué hacer o qué no hacer? Sobre todo si no estás afectando a otros En segundo lugar, uno tiene la decisión, supuestamente, de crear a sus hijos como crean más conveniente En tercer lugar, ¿qué datos de privacidad tienen que tener las empresas para saber quién está viendo el contenido? ¿Es así que se estaría espiando a las personas? Y en cuarto lugar, hay mucho que se hace en las redes sociales Bueno, no todo es malo ¿Y qué? Ahora los menores de 16 no van a poder aprovechar esto ¿Por qué esta ley es tan polémica? Bueno, porque a diferencia de otras reglas de otros países La nueva ley de Australia no permite que los usuarios menores de 16 años puedan ocupar las redes sociales Incluso si ya tienen redes sociales o si tienen el permiso de sus padres Sí, en Australia con esta ley, ni siquiera aunque tus padres te den permiso de ocupar las redes sociales Y tienes menos de 16 años, puedes ocupar las redes Porque está prohibido Algunos expertos han asegurado que esta ley va a ser muy fácil de burlar Y además que todavía no se sabe qué plataformas son las que estarán prohibidas Pero ya se empezó a decir que la prohibición será para Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram y X Por el momento, plataformas de juegos y mensajería no entrarían La duda es YouTube, no se sabe si entraría o no en la prohibición Otra cosa que llama la atención es que la responsabilidad de que entren o no menores de 16 años No van a caer tal cual en el usuario o en los padres del usuario Sino más bien en las empresas Ellas son las que tienen la obligación de prohibirle a los menores de 16 años ocupar su red social Te repito, hay mucho debate sobre esto y ya se han hecho intentos Por ejemplo, en Francia, una ley intentó bloquear el acceso a las redes sociales a menores de 15 años Que no tuvieran el permiso de sus papás Pero los chicos aprendieron cómo evadir esta regla Usando un sistema tecnológico Por su parte, en el estado de Utah, Estados Unidos Se intentó hacer una ley similar a la de Australia Pero un juez federal la anuló porque aseguró que era inconstitucional Aún así, varios países del mundo están viendo lo que va a pasar en Australia Entre ellos se dice Noruega o Reino Unido Los cuales intentarían hacer lo mismo si esto funcione Y es que hay que ser claros Australia acaba de prohibir a todos los menores de 16 años ocupar las redes sociales Esto sin importar si tienen o no el permiso de sus padres Y si un menor de 16 no cumple No va a castigar ni al menor, ni a sus padres, ni a sus tutores, ni a sus encargados Sino más bien a la red social Que no logró prohibirle al menor ocupar la red social Tras esto dime, ¿tú qué piensas? ¿Es bueno o es malo? ¿Están rompiendo la libertad o no? Déjame tu reflexión Quiero conocerla Yo soy Marco Antonio Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!